Buenas tardes, estamos aquí con el señor José José, un legendario. ¿Cuál es su profesión? Muchas gracias Rafael por acercar a mí. Primera vez en Esperanza ha llegado un joven de mí hace una entrevista de libro. Sí, yo tengo varios años. Tengo 50 años, desde el 74. Llegué a Esperanza, no quería dirigir, pero difunto que Dios lo tenga en gloria. Déjame en paz, Chubociá. Papo Diente me acercó y me dijo, José, yo me voy para Nueva York. Yo quiero que usted me siga, mi trayectoria deportiva en Esperanza. Y gracias a Dios, desde el 2009, acepté la aceptación de la perra. Hoy regaló con 40 muchachos. Ay, papá, tus hijos vuelan. Vámonos, perras. Un ser humano, adelante, adelante con el deporte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por llegarme a este cuerpo, a hacer una entrevista.